Pero la verdad es que tú sabes que yo más cómoda, no me puedo poner, porque la gente... No, que el juicio me dice que me punta más... Se inhibe, usted se inhibe, bueno... Pero no puedo ponerme más cómoda. Pero si quieren... Siguiendo el compás de esa música... Sí. Hoy Grosso regala las primeras 400 lucas, si viene un buen programa. Vamos a ver los muchachos cómo se portan hoy día. Esta música, no le puedo seguir el ritmo, es ahí, es cortito, ven ahí. Ahí, muy bien. Es que se anda en bordo, ahí, ¿está bien? El pelado, se le doblaron los anteojos al pelado, allá, ¿está todo bien? ¿Está todo bien? Un aplauso fuerte para la licenciada, Carriza, de Snarelli. Muy bien, licenciada. Yo quiero mandar un saludo rápidamente, ¿no? Es que se va y uno...